Recomendados me ponen rostros parecidos a gente que ven en fotos conmigo que yo no las publique Si bien yo soy heterosexual, en una discusión que tuve tratando de ayudar a determinada gente Esta fue una frase que tiré y apareció, no sé cómo Y así sigue la cuestión Una tras otra siguen del mismo modo Eh... Buah Seguimos así, seguimos, seguimos y seguimos Bueno, no voy a entrar en todas las que hacen, las que arman Pero después terminan en Quilombo Doctor Otario Y así sigue